¡Yahoo! Vamos en el Supersonico el día de hoy, baby. Este carrillo es el híjole. Llevo con los frenos puestos. No, vas manejando con el freno puesto. A ver, sube tu ventana. Llevo el freno de mano puesto. Ay, tan bruto. Es que te veo, se ven incómodo. ¿Qué incómodo? Los Mini Coopers son muy incómodos, chiquititos. Me siento que me voy a morir aquí. Y luego es de estos de mueve manita. ¿Cómo se llaman estos? Stick shift. De así, o sea... Tiene seis velocidades. Seis velocidades, presume, presume. Y tiene turbo charge. Y es turbo. O sea, este carro cuando avanca, arranca. Oigan, oigan. Este es como una montaña rusa. Wow. Tú te encanta tu carro, ¿verdad? I love it. Pero, ¿cómo puedes manejar? Yo no puedo coordinar mano con pies y ojos. Yo aprendí a manejar a los 13 años. Bueno, a los 13 sí. Según Luis aprendió a hablar a los 3 años. A leer a los 3 años. A los 3 años. Aprendió a manejar a los 13 años. Y... ¿Y qué más? ¿Qué más quieres? No sé, pero... Son grandes hazañas. Yo no, yo no. A mí no me gusta tanto este carro, la verdad. A mí me encanta. Me parece incómodo porque yo suengo las piernas larguitas. Lo que pasa es que el carro está muy bajo. El carro está muy bajito y luego los asientos son medio raros. Me siento que voy aquí encorvado todo el tiempo. Pero bueno, vamos a... Vamos a un cafea porque Luis tiene que estudiar. Yo tengo que hacer... Producir videos. Y me va a invitar a desayunar. Por favor, me haces lo que te encargué. Necesito eso lo más pronto posible. Ok, bien. ¿Y cómo quieres que lo imprimas si voy aquí? Quiero que tienes un USB drive. Tengo unos grandototes. ¿Lo quieres ver? No, no. 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 ¿Verdad? Voy a comprar uno al rato. Y creo que tenemos ratas en casa. ¿Verdad? Tu mamá me ha venido recientemente. Pero la tuya está aquí. Somos malos. Tenemos ratas. Dice Luis que hay ratas. Yo no sé. Pero ahí fue un señor... Ay, ¿cómo habla ese señor? Habla mucho y lento. Y uno tiene cosas que hacer. ¿Y cómo decirles? ¿Es que? Es de Hawái. Es de Hawái. Bla, bla. Suavecito, suavecito, suavecito. Hermana. Sí. ¿Eh? Sí. Es que somos muy cool. Es que somos muy cool. Pero con ganas de decirles es que apúrate que nos tenemos que ir. Pon tus trampas de ratas donde tienes que ponernos. No me hables en abonos. Dámelo al contado. Dado rapidito. Pero bueno, al final ya. Buen chico. Buen chico. Pero puse unas... Es músico. Es músico, sí. Y va a tocar a México hacer tus pueblos, ¿verdad? Va a Coyoacán. A Coyoacán. Va a Jalapa, en Veracruz. Sí, sí, sí. Va a... En Hawái. Me parece que... ¿Qué tipo de música toca? En Vancouver, en Canadá también. ¿Qué tipo de música toca? Toca varios instrumentos. Sí. Así que es músico y en el... Es mitad filipino. Es mitad filipino y mitad hawaiano. No sé qué otro sea. Sí, es de Hawaí. A mí me dijo que era de Hawái. Es de Hawaí, es Hawaí. Pues sí. Pero es muy calmado. Muy calmado para hablar. Pero muy relajado. Es muy relajado, pero... Y uno tiene cosas que hacer. Es como hacer... Todo está cool. Es como las personas que vienen a hablarte de ciertas religiones y se tardan horas para decirte y dejarte la... ¿Cómo se llama el librito del...? ¿Dónde...? La talla o talla, la talla o no sé cómo se llama. Pero es que la gente a veces tenemos cosas que hacer y cómo... Y a veces no somos tan malos para decirles, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto un buen otro día. Pues da mi librito. Se lo dije diplomáticamente. O sea, ¿sabes qué? Tú haz tus cosas y déjate. Voy a hacer un cheque para pagarte y yo a las mías. Oh, cool, cool, cool. Very cool. Así no se puede. Pero bueno. Sí, sí, es bueno tener ese tipo de gente. Claro. No, sí es bueno, pero... Si todo el mundo lo hubiera acelerado con ciclistas. Pero tiene que tener sentido común que la gente tiene cosas que hacer. Pues también él tiene cosas que hacer. Yo me tenía que bañar. Yo me tenía que darle de comer a mis perritos. Eso le dio Luis. A Luis le daban ganas de ir al baño. A Luis le daban ganas de ir al baño. Y cómo dejar al señor cool, 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 cool. O sea, ya, vámonos. Anyhow. Y... Tiene que despedirse. Se despidió también, claro. Viene de otra hazaña que les voy a contar el día de hoy. Esta camisita la compré en Zara en Vancouver. Hace tres semanas más o menos. ¿En Vancouver? Sí, esa la compramos en Vancouver. ¿Te acuerdas? Entonces... Eh... Me la puse... En mi vuelo de regreso yo la traía puesta. Así que la tuve que lavar. Porque yo regularmente no lavo mi ropa después de la primera puesta. Honestamente. La guardo. Y yo soy muy meticuloso lavando mi ropa. Que ciclo delicado. Agua fría. Guababa. Pero acá el señor echó todo en una lavadora. Yo soy práctico. Práctico. La lavó. Calzones, calcetines. Todo. Con agua súper caliente. No súper caliente. O sea, caliente. Cuando mire que mi ropa salió de la secadora y todo. Estaba así de chiquita mi suete. Chiquitito. Limpio. O sea, encogió. Me quedaba arriba de las chichis. Limpio. Diría tu suegra. Joder. Pobres pero limpios. Pero estaba bien raboncita allí. Me dio un coraje. Dije, o sea, yo sé que la ropa es ara. Pues no es así. La mejor calidad que digas. Pero me había encantado. Pues hoy Luis. Lo que hizo es. Póntela. Póntela. Y no me queda Luis. ¿Qué pata la pongas? Me la puse. Y le estiró. Le estiró, le estiró, le estiró. Y funcionó. Para abajo, para los lados. Le estiró para abajo, para los lados. Y ahora la camisa. Parecía costarle frijoles. Pero le estiramos. Sí. La camisa quedó al tamaño perfecto. Exacto. Y... No, no se ve huanga. Por eso la traigo puesta. Por eso soy ingeniero. Ya sé. Si hubiera estado toda huanga, no me la habrá puesto. Pero me salvó mi camisa. Sí, sí. Así como la regó, la solucionó. La regó. La solucionó. Yo resuelvo problemas. A huevo. A huevo. Happy place. Café Republic. Los fines de semana este café se llena de gente. ¿Por qué hoy el perrillo este no me está saludando? ¿Ah? ¿Por qué hoy no me saludas? ¿Qué te pasa? ¿Qué traes conmigo el día de hoy? Mira. No responde. Mira. Mira. ¿Por qué hoy no me saludas? ¿Qué te pasa? ¿Tanto que uno te quiere? ¿Y tú sí? ¿Y tú sí? ¿Y tú sí? Tú cállate. ¿Y tú sí chiquitito chiquitito chiquitito? Luis dice que él sabe por qué no me saluda el perro el día de hoy. ¿Por qué? ¿Y don Finian? Hey, Luis. ¿Y don Finian? Hoy no. Hoy no. Hoy Luis les dio de comer y hoy los limpio en la mañana. Eso yo lo hago todos los días. Hoy no porque me desperté un poquito tarde. Y supuestamente es por eso. ¿Hoy? Hoy Luis anda malhumorado. Yo ando malhumorado. Yo ando malhumorado. Miren. Este ando bien malhumorado. Le pido un favor a Luis. Y me da todos sus aparatos viejos que ya se traban. Que ya tienen del año de la nalgada. O sea del hace. ¿Desde qué año hiciste iPad? Fue la primer generación de iPads. Desde los ochenta. La primer generación de iPads. Desde los ochenta. O sea puede que para lo básico sirve. Pero para mi negocio no me está funcionando. Se traba. Y luego se detiene. Y luego Luis se pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uno tiene cosas que terminar como que para ayer. Y los aparatos no cooperan. Ni modo. Ni modo. Me gusta bien baby. Tú haces lo posible por ayudarme. A ver. Abreme los palitos estos. Ándale. Ándale pues. Que Luis me compró un chuchito para comer. Chuchito. Nomás compraste uno baby. Esto no nos va a llenar. No ves como. Creo que el otro día no les mostré como quedó mi escritorio que compré. Vean. Hoy si se los mostré. No se. Pero aquí quedó el escritorio. Está mi silla. Y es un escritorio super cool. Como pueden ver aquí arriba. Solo tengo lo necesario. Mis lentes que favorita. Esta cosita que me conseguí. No sé en dónde. Es como para poner muestras de perfumes. Cosillas ahí. Y la plantita que planté en este vaso de las velas que tanto me gustan. Aquí tengo mi libreta con todas mis notas para videos futuros. Cargando mi celéfono. Esta cosita para mover la computadora. Paso de agua. Mi computadora por supuesto. Y de este lado tengo esa cosita que dice selfie. Let me take a selfie. Déjame tomarme un selfie. Yo me quiero mucho. Así que tengo una foto mía. En blanco y negro. Mi Buda que me encanta. Una revista que estoy leyendo que sale cada cuatro meses. Que se llama New Beauty. Y otra de mis velas favoritas. Huele riquísimo. Ahora estoy pensando qué ponerle a esta pared. No sé ni qué ponerle. Tal vez voy a mover esto de aquí. Esta placa. Esas cosas. Esto lo voy a eliminar. Y lo voy a poner en esta pared. No sé todavía. Y aquí tengo un pizarroncito. Para poner todos mis videos que vienen próximamente. Aquí los tengo por días. Ya está. Estos son los videos que vienen futuramente. En estos próximos días. Y eso es todo. Acá a este lado. Bueno. Eso no sé qué voy a hacer con eso. Estas cajas. Son del peor es nada. Y tiene cosas importantes ahí. Esos cuadros. No sé ni qué rollo. Si los quiero o no los quiero. Aquí. Hay un espejo. Otra vela. Otros libros. Y en estas cajas. Déjenme les muestro lo que hice. No sé si ya les mostré. Pero igual. Otra vez. Estas cajas. Las compré como decoración. Esta. Esta no tiene nada. Es para echarle cosas. A ver qué me consigo. Pero. Esta de aquí. Están listos para ver. Tarán. Tiene guardados. Todos los cables. Fijan que le hice un hoyito ahí atrás. Para meter los cables. Y esconderlos. Porque no quería tanto cable. Esa está ahí. Pero bueno. Eso no importa. Ahí conecto y desconecto cosas todo el tiempo. Así de que. Esto. A la vez. Me sirve de decoración. Y le echo cosas que. Que me vayan llegando. Que vaya comprando. Que no sé qué rollo. Mientras. Tengo estos libros ahí. Un espejo. Que a veces grabo videos. Y necesito espejo. Hola. Y. Una vela. Extra. Como les digo. Son cajas. Cajas. Del peor es nada. Un cuadril. Me gusta tener este tipo de frases. Cuadros con frases inspiracionales. Tengo uno aquí. Tengo el otro acá. Y son los que pienso. Junto con este y este. Moverlo. A esta pared. ¿Qué les parece? Y. Pues aquí están mis luces. La cámara. Eh. Y cosas que tengo en el closet. Que necesito otra computadora. Y cosas necesarias. Está acostado en la hamaca. Para mí que se va a quedar dormido ahí. Jajaja. Hasta rato estaba diciendo. Que interesante. Pero que aburrido. Pfff. Pfff. Y es necesario. Pfff. Esa es la vida de dos ancianitos. Aburridos. En su casa. Que no salen. Que no salen. En fin de semana. Se queda tu abuela. Se quedan trabajando. Se quedan haciendo. No se que cosas. Soy bien frustrado baby. Estoy aburrido. Jálatela. Cállate. Luis. My god. Jajaja. Con eso se quita el aburrido. Ajá. Por unos treinta segundos. Nada más. Jajaja. Ay no. En serio. Es que no tengo conocidos. Para salir a pasear. Tengo a mi amigo el ruso. Pero él trabaja los fines de semana. Y luego trae una decepción amorosa. Durísima. Que anda deprimido. Y ya se ha dejado mucho. ¿Usted? Todavía. El mismo. El mismo. Se ha dejado en cuestiones de. Ya no se arregla. Ya. El otro día que fue a cortarme el cabello. Lo mire. En shorts. Y en tenis deportivos. O sea. Él no es de accesos. Él es de los que se. En perifoya hasta. Paré al baño. Me preocupó. Le dije. ¿Sabes qué? Ponte las pilas. Tú no eres así de cuachalotón. ¿Qué te pasa? Yeah. I don't have a reason. No tengo una razón. Le dije. Tú eres la razón. Tú eres la razón. ¿Por qué otro. Taparugo. Andas. Echándote a perder la vida. Ah. Es que lo quiere. No, no lo quiere. No te quieres tú. ¿Cómo vas a querer a alguien más? Así le digo. Yo le digo las cosas como son. O sea. Si no se quiere el mismo. En cuidarse. En todo. O sea. Ya parece un chichiculote flaco. Estás muy flaco. O sea. Le digo. Si no te quieres tú mismo. ¿Cómo vas a querer a alguien más? Tengo o no tengo razón. Lo mismo que les he dicho antes a ustedes. No hagan. Una prioridad. De quienes no hacen de ustedes. Pues otra prioridad. ¿Sí me entienden? No. Y no. Alguien más. Ni un hombre. Ni una mujer de su vida. Ni el hombre de su vida. Tiene que ser el centro de su vida. El centro de su vida. Son ustedes mismos. O sea. No. O sea. I love you so much viejito. Pero es que es la verdad. Tú no puedes ser el centro de mi vida. Imagínate. Si fueras el centro de mi vida. Ahorita que vivo en estos aburrimientos. Así. No puedo depender de ti todo el tiempo. No puedo. No puedo. Ni mi caso me está haciendo. Salir a caminar. Ahora ya no es lo mismo. Extraño a mi mallita. Porque era un desmadre. Caminando. Ella se movía por todos lados. Jeje. Y caminar sin ella. No es lo mismo. No es tan interesante como. Miren. Cuando estaba ella. Era muy interesante. Las caminadas. Pero ya todos estamos listos. Para. Para nuestro nuevo integrante. Si es un él o es una ella. Lo vamos a querer. Igualito. Ya estoy desesperado. Por. Porque llegue. Ya merito. Ya merito. Como para el quince de septiembre. Eh. El primero. El primero de septiembre. Escogemos. Porque recuerden que son. Son ocho perritos. Y. Habemos. Ocho personas. Me imagino. Pero nosotros somos los séptimos. En la lista. En escoger. Así que nos va a tocar el séptimo. Que esté disponible. O a menos. De que otras personas digan. ¿Sabes qué? Ya no quiero. O me espero. O lo que sea. Entonces. Nos movemos. Un. Un. Más dale. Una posición adelante. Pero. Lo que sea. Yo estoy ya súper contento. Ya. No puedo más por esperar. A que llegue el nuevo chiquitín. O chiquitina. A la familia. Que todavía estamos buscando nombre. Todavía no sabemos. Ni qué nombre le queremos poner. Ya tenemos nuestra lista. Pero. No nos hemos decidido. Por ninguno. Así que. Se nos pueden ayudar. Por favor. Nombres para perro. Y para perra. Que estén bonitos. Que estén curiositos. Originales. Se los agradecería mucho. A tomar agua. Yo nunca he venido a esta tienda. Ahora que recuerdo. Es mi primera vez. Así que. Vamos a ver qué encontramos. Es. Enorme. Y tiene pasillos de comida. Vean. Jamás. Me he dado cuenta. De esto. Comida enlatada. Chequenla a esta tienda. Es. Enorme. Es como un. Un supermercado. Pero casi todo está. 99 centavos. Wow. Vamos a ver qué cosas interesantes tiene. Voy a ir pasillo por pasillo. A ver qué me encuentro. Ah. Miren esto. Chiquitito de miel. Eso sí me gusta. Porque hago mis mascarillas. Y necesito cositas de miel. Así que me llevo. Uno de estos. También hay fruta. Wow. Vean. Y 99 centavos. 49 la libra. Madre mía. Aguacates. Y todo lo que pueda necesitar para Halloween. Wow. Aquí sale barato decorar para Halloween. Vean esto. Y aquí está la sección de belleza. Desodorantes. Champús. Cosas para el cabello. Oh. De Vidal. Nada más. Eh. Vean. Jabones. Shampoos. Sí. Miren. También hay mascarillas de estas que me gustan. Uh. Por un dólar. Por 99 centavos. Ciencias. Ya fui. Mi amor. Ya se me quitó la tentación. ¿Quieres ver lo que compré? Nunca he habido a esa tienda. ¿Dónde es? Está a un lado de mi gimnasio. Del 24. ¿Te encuentras? Es como un supermercado. Hay sandías. Hay frutas. Hay aguacates. ¿Dónde tenemos los colegas? Ah. 99 centavos solo. Hay frutas. Hay sandías. Hay aguacates. Hay plátanos. Hay. De todo. Por 99 centavos. Algunas cosas sí están como en un 99. Pero no sé si. Pues yo compré esta bolsita. Y me gasté. 5.97 me parece. No pedí recibo. Porque no me hace falta. Pero chéquense lo que le compré. A Luis. Le compré. Un recogedor. Porque le gusta barrer. Así que le compré un recogedor al chiquito. Para que se ponga a barrer más seguido. Y a juntar la basura. 99 centavos. 99 centavos. Muchas de las cosas las siento muy desechables. Muy así. Tienen hasta brasieres. Tienen calzones. Tienen comida de pez. De todo. Mañana. Mañana vámonos. Luego me compré este cable para cargar mi celular en mi oficina. 99 centavos. Se ve bien. 99 centavos. Perfecto. Luego me compré. Uy. Esto se me hizo tan cute. Este no lo compré porque lo necesitaba. Lo compré porque me gustó. Un fresquito de miel en el osito. Por 99 centavos. Ay, eso es cute. Míralo. Sí. Lo compré porque se me hizo bonito. Luego me compré otra cosa que no necesitaba. Pero que la voy a necesitar. Son unas notitas. Unos. ¿Cómo se llaman estas madres? Un post-it. Sí, pero no chiquitas como estas. Estaban chiquitas bonitas. Sí, pero no chiquitas como estas. Estaban chiquitas bonitas. Me imagino. Sí. Estos vasitos de cristal. Bien bonitos. Es que estos sí los necesito para cuando hago videos. Que mascarillas. Que tal usar cositas. ¿Por no más? Por 99 centavos. Bueno, denme un chayo. Pues no importa donde estén hechos. Pero por más de mí me van a servir. A ver, ¿me ayudas a sacarlo, chiquito? No tan fuerte porque del otro lado hay uno. Ay, Dios. No te compro nada. Mira, eso sí. Tan curiosito. Sí, para echarle mascarillas. Para hacer pendejada y medio. En China. Hechos en China, pues sí. Para lo que lo necesito. Ya me siento mucho mejor. ¿Qué? Deces en ver la cámara. Es que no sé a ustedes qué les pasa, pero cuando uno no sale. Cuando yo no salgo en un día. Me llevo una desesperación así horrible. Una ansiedad. Muy fea. Y ya cumplí mi ansiedad. Cené con Luis y fui a la tienda. Hice todo en menos de una hora. Eso se llama eficiencia. Postre. No traje. Había un montón de dulces. Ay, yo rico. Se me antojaba. Pero dije, no. No puedo fallarle a Luis. Si Luis no quiere que come tanta azúcar, no voy a comer tanta azúcar. Yo respeto su palabra. No, yo cuento mucho tu opinión, cuenta mucho conmigo. Tú eres un gran influenciador. Tú eres un asesor. Sí, pero tú tomas muchas decisiones en mi vida. Tu forma de pensar y ver las cosas y explicarlas son de gran importancia para mí. Y es lo que yo decido o no tomar decisiones basado en lo que tú me dices. Y yo respeto a mis mayores. Te ves muy sexy en tu delantal hoy. A ver, ahorita les voy a mostrar para que vean lo que es un hombre sexy en delantal. Gírate pues para verte de frente. Ay, no más que lava, ¿no? Está muy cochinito. No, eso sí es viejo. Eso es viejísimo. Es un diseño, sí. Se ve que es muy viejo eso. Es de la época de los ochentas. ¿Ochentas? Oye, pero te queda bien rabón. Oh, es que está chaparrito, no es que te quede rabón. Chaparrito ya, ¿no? El otro día alguien me puso en un comentario. Ay, qué chaparrito estás. Y luego le comenté. ¿Cuánto mides? Oh, cinco, cinco. Cinco, cinco pues. Y dije, no, la chaparrita eres tú. Porque yo mido. Cinco, nueve. Casi cinco, diez. ¿Cuántos son en metros esos? No sé. Como un metro ochenta, ¿no? Más o menos. Un metro ochenta, más o menos. Es que no estoy tan enano como la gente me ve. Tal vez lo notan cuando Luis me toma video y Luis toma video así. Luis toma video como que sube la cámara muy arriba y me ve de arriba para abajo. Y me veo chiquito. Luis, todo hace mal. Luis, todo hace mal. Luis, todo hace mal. Luis, todo hace mal. Chiquirines. Estoy trabajando porque tengo unos pendientes que sacar de videos que producir esta semana. Porque esta semana no subí videos el domingo. Que era un review de un producto. Tito. Y mañana. Hoy es... Ay, no sé qué día es hoy. Pero bueno, mañana me toca grabar para el video del miérgoles. Híjole. Así que ando atrasadito. Tengo otras cosas que hacer también para otra compañía que le estoy trabajando en algunos asuntos. Así de que... Aquí estoy en mi oficina trabajando. Diez y media de la noche. Y el Tito me acompaña. Hola. El Tito me acompaña. Y... Bueno, ven, les muestro. La idea no fluye. Y aquí tengo que empezar a escribir algo y nomás no me fluye nada. Jeje. Tomándome un tecito de... ¿De qué es esto? De... Es un... Es un té de noche como para dormir más o menos. Y quemando una de mis velas favoritas. Ya saben que me gustan las velas de rosas. Y me regalaron esa chiquitita cuando compro esa grande. Así de que... Huele rico y delicioso. Me gusta crear espacios bonitos para trabajar. Y esto... Esto no va aquí. Me inspira porque está lo más mínimo. Así de que me pongo a trabajar un ratillo, muchachos. Así que terminamos el vlog el día de hoy. Aquí mismo. Porque Yasmany tiene que trabajar. Le tienen que influir las ideas. Pero... Ay, me mordí. Pero nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Va a acompañarnos. Fue un día bastante flojo. Pero bueno. Así son los días. De una persona real. Como yo. Y como tú. Jeje. Nos vemos mañana. Recuerden soñar bonito porque así se cumple. Besos.